Hola Eliezer, un saludo. ¿Qué tal maestro? Muy bien, oye, un gusto estar aquí en tu directa, siempre lo veo. Quiero empezar diciéndote que el mensaje está llegando, y lo digo por mi experiencia propia. Yo, aunque mi proyecto de vida es aquí, gracias a tu directa, me he cultivado un poco sobre las cosas que pasan en Cuba, sobre política incluso de Cuba. Me he dado cuenta que estaba en cuero en ese tema. He profundizado en muchas cosas, no incluso yo, mi esposa también. Y me parece que el mensaje está llegando, porque incluso mirando tu directa veo gente de todo tipo, de todas las generaciones, gente que ya quizás ni siquiera habían pedido todas las esperanzas, y ven de momento en ti y en los nuevos youtubers estos cubanos que están sacando a la luz muchas cosas y poniéndonos ahí en perspectiva a la realidad de Cuba, pero no, o sea, con pruebas, como debe ser. Eso es un punto a favor, por eso creo que el mensaje está llegando. Y está llegando también porque el 4, me hiciste salir de mi casa el 4 de julio, con mi esposa y mi hijo, allá al edificio de la libertad, a dar gracias, sí, claro, a esta gran nación, no lo niego, le debo todo lo que soy hoy a esta gran nación, a la seguridad que tengo, la que tiene mi esposa, la libertad con que gozamos, la que tiene mi hijo, y lo estoy enseñando porque es bien pequeño, probablemente tengan fotos de él por ahí, alzando la bandera americana, porque tengo que enseñarle a él, viendo las cosas que están pasando hoy en las escuelas, en las universidades, y todo ese tema que le están intentando inculcar, yo creo que la mayor defensa, o la primera defensa que puedo tener en favor de mi hijo, o influir en su pensamiento, es primero, decirle por qué sus padres tuvieron que salir, por qué debemos agradecer a este gran país, a esta democracia, y por qué tenemos que siempre estar agradecidos de esta libertad, de poder hacer y tener lo que hoy tenemos. Entonces, desde pequeño, ¿le voy a inculcar eso? Por supuesto que sí, y a defender siempre, 100% de la democracia y jamás el comunismo, jamás. Y le voy a mostrar por qué, tenemos pruebas, cada cubano es su propia historia, cada uno tiene detrás una gran historia de qué pasó, a quién dejó, qué enfrentó, cuántos retos, cuántos peligros se tuvo que enfrentar para poder lograr ese sueño. Es más que claro, cada vez que tú sacas tu directa, siempre nos dejan más claras las razones, pues sí se nos olvida, porque algunos padecemos de memoria corta. Entonces, es bueno saber, es bueno saber. Hay otros temas importantísimos, yo soy muy analítico, y veo todo lo que pasa entre todos los grupos, cómo cada uno va llevando una gran labor, creo que vamos a ser mucho más fuertes, y vamos a llegar más lejos, si todos simplemente nos unimos. O sea, todos estos influencers, todos estos grupos políticos que hay ahora mismo creados, si todos dejan a un lado las diferencias que puedan tener, cualquiera, y simplemente se unen por el bien ese común, y luego, una vez que se logre, bueno, que cada cual proponga lo que quiera. Felicidades. Estando ahí en la Torre de la Libertad, alguien me comentaba, yo no conozco a nadie, era la primera vez que participaba, y alguien me dijo, yo antes seguía tal opositor o no, pero ya no, por tal o mal cual motivo. Yo le dije, mira, te estás perdiendo el bosque, te estás centrando solo en el árbol. Mientras sea opositor y haga algo, bienvenido. Si no concuerdo con él en esta idea, no importa. Mañana, cuando se logra lo que se quiere, ah, bueno, tú quieres seguir a este, felicidades, yo quiero seguir a este otro, bienvenido. Pero si ahora nos dividimos en pequeñeces, en cosas que no son importantes, eso es justamente lo que quiere el sistema, en eso son buenos. O sea, no estamos luchando contra improvisados, no tienen esa cantidad de años así, allí por gusto, no tienen esa imagen que han creado en todo el mundo, no ha sido por gusto, son bien buenos, infiltrándose en todos lados. Lo hemos visto como las embajadas forman parte de eso, de esa infiltración, de poder penetrar, de hacer esos negocios con estudiantes o con los mismos médicos, de manera que ellos, yo te proveo esto, pero luego estás en deuda conmigo. O sea, ahora a mí me queda mucho más claro cosas que antes, yo decía, coño, qué bueno, qué buena la bola de Cuba. Quiero que sepan que yo no pensaba como pienso ahora. Yo fui un pionero que defendía con toda su fuerza el sistema. O sea, sí, claro que sí, yo lo hacía, pero empecé a pensar, no aquí, en Cuba, de que esa película estaba mal, mal hecha, o sea, había algo mal ahí y no tenía información, no existía internet, pero empecé a ser más analítico de la información que me llegaba. Veía el noticiero y veía multitudinaria, marcha en favor de en aquel momento los cinco espías. Y yo decía, bueno, déjame no quedarme con el título y chequear bien la toma. Y cuando veía la toma, era bien cerrada con los cinco trabajadores de la embajada aquí de Estados Unidos, y tenía cinco gente diciendo, no, liberen a los espías. Bueno, no eran los espías, para ellos eran héroes. Entonces yo veía ya ahí y decía, esto está mal, no es multitudinaria. Y luego empecé a ver otras cosas y fui analizándolo, pero con la maldad, viendo, a ver, qué me están enseñando, cuál es la verdad detrás de esto. A partir de ahí empecé a cambiar mi forma de pensar. Y te digo, yo era un pro, yo ahí, el primero en las marchas, luego dije, no, 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 se acabó la historia. O sea, ¿por qué tengo que marchar? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué tengo que firmar? ¿Qué cambio van a hacer? ¿En qué me beneficia a mí? Digo, no, 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 eso es un cuento. Y a partir de ahí cambié, sí, es verdad que cambié. Y no me arrepiento, al contrario, gracias a eso, a que cambié, dejé de ser pro y decidirme, hoy soy libre, negocio, en mi carrera, mi familia también. Gozamos de la libertad que nos brinda la democracia. Entonces, uno, debemos unirnos, caballero. Yo, que no tengo plan, aunque mejore Cuba, de regresar a Cuba, mi plan está aquí. Coño, me duele igual. No quiero que sigan dependiendo de mí y de todos los que estamos acá. Yo quiero que ellos sean capaces de disfrutar lo que disfruto yo hoy aquí. Me parece justo. Entonces, por ese motivo, también me sumo. Otra cosa, además de unirnos todos, sí, vivimos una democracia que goza de las marcas, mayores libertades en el mundo. Por eso, la mayor admiración del mundo viene hacia acá y se aprovecha. También se aprovecha de esas libertades para todo eso que están viendo actualmente, de poder introducir el tema que sea, porque como gozan de esas libertades, pueden hacerlo. Nadie lo puede reprimir por eso. Entonces, se aprovechan, pero de mala manera. O sea, lo hacen con maldad, porque saben a dónde pueden, lo que pueden lograr haciendo esas cosas, aprovechándose justamente de las libertades que nos ofrece vivir en este país. Bueno, pues la misma libertad que tienen ellos de proponer eso, la tenemos nosotros, de rebatirlo, de pronunciarnos en contra. Esta misma compañía, negocio, lo que sea que pueda ayudar al sistema en Cuba. Bueno, pues boicoteémoslo también. Tenemos el mismo derecho. O sea, vamos por la misma. Se pelea de la misma manera. La libertad es una herramienta. Usted la puede usar o para defender y mantener la libertad o para destruir la libertad. Exactamente. Yo lo sabía de la tafón. Tanto los comunistas como nosotros en Estados Unidos tenemos libertad. Ahora, si los que tenemos la libertad de defender, preservar y promover la libertad, no usamos la libertad, nos quedamos sentados. Pero entonces los que quieren destruir la libertad la usan, la ejercitan, la practican activamente. ¿Quién va a ganar? Por eso concuerdo contigo. Tenemos que también salir y hacer ese uso de esa libertad para luchar por lo que creemos, por lo que consideramos que es justo y que es bueno para nosotros, porque además lo hemos vivido. Somos sobrevivientes de ambos mundos, ambos sistemas. No nos lo contó nadie. Lo sufrimos aquí en la piel. Sabemos a ciencia cierta cómo funciona. Otro punto importante. Si somos más es un grupo que ya se está dando a notar. Es grande. Va sumando más gente. Hay que buscar la manera, porque también así se pelea, de introducirnos en los grupos importantes políticos aquí en la Florida para tener una influencia mayor. Claro que sí. Hay que tocar esas puertas. Hay que ver de que somos un grupo importante, de que tenemos votos, de que podemos. Es como una negociación. Así funciona. Nunca la política ha sido tan limpia o no tan limpia, tan derecha como uno quisiera. Hay que jugar su ficha. Bueno, pues somos más un grupo importante. Tiene que hacerse notar, tiene que introducirse, tiene que ser miembro de todos esos grupos políticos importantes para tomar decisiones, para cuando haga falta una visa para esa gente que está en México, que se lo merece. Son opositores, no son de los que están abogando por la libertad. Aquí, donde dicen que es muy fácil. No, no. Allá, comiéndose el cable. Coño, ahora que están pasando lo que estén pasando en México, deberíamos, me encantaría que tuviéramos el poder de abogar por una visa para ellos, para que vengan, para que puedan disfrutar también de eso por lo que han luchado allá, comiéndose el cable. Entonces, es importante. Sí, no podemos ser tan inocentes. Estamos, no estamos luchando contra cualquiera. Es un sistema bien engrasado. Ese mecanismo de destrucción está bien engrasado. Tiene muchos años ahí. O sea, no, no, no se va a caer así. No se va a caer hablando. Hay que hacer, hay que hacer. No podemos ser tan ingenuos. Así que mis felicitaciones. Siempre sigo tu directa todos los días y a partir de ahora voy a empezar a seguir incluso a todos. A Otavola, a Ultra, al que sea, al que sea que se pare ahí de la manera que sea a denunciar el sistema. Yo lo voy a apoyar, aunque no esté de acuerdo con la forma de ser de ese, de esa persona o cómo conduzca su programa. Eso para mí no tiene importancia. Para mí la mayor importancia es el mensaje. Si está en contra, felicidades. Así que ahí vamos. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Un saludo. Bye.